Continuamos en la Feria de Servicio al Ciudadano en Ciudad Bolívar y estamos con Sebastián Cruz, funcionario del Cuerpo Oficial de Bomberos. Para que nos cuente cuál es la actividad que ustedes están realizando, veo que están enseñándole a los niños cosas sobre seguridad, el 1, 2, 3. Cuéntenos Sebastián, qué es lo que están haciendo. Buen día para todos. Bueno, en esta carpa tenemos unas herramientas pedagógicas y lúdicas para mostrarle a los niños de una manera pedagógica cómo actuar en dado caso de algún tipo de emergencia en tipos de incendios, de cualquier tipo de emergencia, bien sea una estructura colapsada, cómo podemos llamar al 1, 2, 3 a hacer un buen uso de esta línea y bueno, por medio de una serie de videos y una serie de herramientas lúdicas como unos crucigramas y una serie de imágenes para pintar y adecuando una carpa especialmente para simular una casa, mostrarle a los niños y a las jóvenes y a los jóvenes cómo actuar en dado caso de algún tipo de emergencia. ¿Y cuál ha sido la respuesta de los niños? Los niños pues finalmente terminan sabiendo la línea del 1, 2, 3, la línea de emergencias, qué hacer en dado caso de un incendio, cómo manejar todo el tema del gas en la casa, mostrándoles a los papás en los hogares, que no se pueden enchufar más de tres enchufes en una toma y algunos tipos de recomendaciones pues que hacemos acá, en muy buena receptividad por parte de los niños, los cuales pues son los que nos van a seguir multiplicando la información en los hogares. ¿Están llevando este ejercicio por toda la ciudad o empezaron aquí en Ciudad Bolívar? Este ejercicio se realiza cada seis meses, se realiza en cada una de las estaciones de Bogotá, se realiza cada seis meses, es decir, una a mitad de año y otra a final de año, en las vacaciones de los niños, se llama el Club de Covito, son unas vacaciones recreativas donde cada estación, 25 a 30 niños logran saber esta información de primera mano. También lo hemos llevado a los encuentros locales de la prevención del riesgo, ya lo hemos hecho casi en ocho localidades en las cuales los papás se capacitan y los niños por medio del Club de Covito logramos también capacitarlos en temas de prevención del riesgo. ¿Hasta qué horas van a estar aquí en esta jornada con los niños? El día de hoy vamos a estar hasta las 4 de la tarde, 4 o 5 de la tarde, esperando a todos los niños, las niñas y los jóvenes de la localidad de Ciudad Bolívar para poderles dar a conocer otra manera de prevenir los riesgos. Sebastián, muchas gracias. A ustedes. Chao, que estés bien. Juiciosos, ¿no? ¿Cuál es la línea? Miren, venga, les digo. ¿Cuál es la línea de emergencia? Uno, dos, tres. El uno, dos, tres. ¿Y qué hacer en dado caso de una emergencia? ¿Cómo tenemos que salir? Tenemos que salir gateando. ¿Y hacia dónde tenemos que salir? Hacia la puerta. Ah, bueno, muy bien. Ese es el tipo de receptividad que hoy logramos tener con los niños y las niñas y una multiplicación de la información que hoy estamos generando como Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá.